Wittmann, que tu obra esté aquí en este lugar, emblemático, el Senado de la República. E incluso coincidir, Heidi, hoy con el presidente alemán, que más tarde estará en sesión solemne aquí en el Senado de la República. Así es de que por tu origen, por tu talento y tu capacidad, te has hecho merecedora de estar en los muros del Senado de la República en esta obra, en esta obra que componen estos cuadros extraordinarios. Te damos la bienvenida, nos alegra que estés aquí, como lo dijera Susana, y el Senador por Morelos, que también estuvo muy pendiente de la obra, también el Senador Velázquez, Ángel y todos los que estamos disfrutando de la misma. El arte y la cultura siempre son bienvenidas a nuestro recinto, a pesar de que hay mucho trabajo, muchas acciones, una agenda legislativa completa. Nos damos nuestros lapsos de tiempo para disfrutar del arte y la cultura de nuestro país y de fuera de nuestro país. Así es de que, bienvenida Heidi Whitman. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias, Senador. Procedemos ahora a realizar el corte de listón para dar formalidad a la inauguración de esta exposición que esta tarde nos presenta la maestra Heidi Whitman. Bien, una vez que estemos todos listos, preparados a la cuenta regresiva de Tresco, ya lo sabemos, realizaremos este corte. Tres, dos, uno. Y con este ánimo damos por inaugurada la exposición Formas. Invitamos a todos los presentes a disfrutar de esta exposición con seres fantásticos y espirituales a través del recorrido con la explicación de su autora. Gracias. Gracias. Gracias.